El miércoles se tomó conocimiento de un presunto hecho de abuso sexual a dos menores, por lo cual de inmediato personal perteneciente al pado concurrió a dos hogares ubicados dentro de un mismo predio del barrio Martínez, donde surgió que el presunto autor sería un familiar de las víctimas, por lo cual se puso en conocimiento de fiscalía y se procedió a la detención del implicado. Ayer, una vez finalizadas las actuaciones del juzgado letrado de primera instancia en lo penal y de adolescentes de cuarto turno, dispuso condenar a JCDL de 61 años de edad, como autor responsable de un delito de abuso sexual agravado, a la pena de tres años de penitenciaría efectiva con la pérdida de la patria potestad o guarda e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia por un plazo de 10 años. Asimismo, se contena una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a dos ingresos mensuales del condenado o, en su defecto, 12 salarios mínimos sin prejuicio del derecho de la víctima de seguir la vía procesal para obtener la reparación integral del daño.